Solo te veo de pieza a cabeza Todo lo que veo en ti me interesa Tú ves a mis ojos y da vuelta a mi cabeza Tú me besas, mis sueños, eres toda una princesa Eres el agua pa' un sediento Pasea mi mente, llena mi cuerpo Estoy contento, no hay diferencia Si estoy viviendo, muriendo Tal vez alucinando dentro de un cuento Yo soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos Tu cuerpo es el lienzo, mi lengua el pincel Soy un criminal y tú eres la ley Yo soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos Miel, tu cuerpo es el lienzo, mi lengua el pincel Soy un criminal y tú eres la ley Perdona a mi ser vacío Solo se muere de hipotermia en este inmenso frío Esperando tu calor porque salgo todo el mío Bailemos con los labios, si quieres yo te guío Quitémonos la piel, sintámonos como en realidad es La verdad es más de lo que tú ves, tú ves como en serio tengo tanto interés Te escribí una canción y son como las tres Eres un mito, una leyenda Que hace que mi alma en mi cuerpo se prenda Y solo con tocarte tú me alejas de la cuerda Y solo con mirarte hace que yo en ti me pierda Tú eres un mito Una leyenda Solo te veo de pieza a cabeza Todo lo que veo en ti me interesa Tú ves a mis ojos y da vuelta a mi cabeza Tú me besas, mi sueño eres toda una princesa Eres el agua pa' un sediento Pasea mi mente, llena mi cuerpo Estoy contento, no hay diferencias Estoy viviendo, muriendo Tal vez alucinando dentro de un cuento Yo soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos Miel, tu cuerpo es el lienzo, mi lengua el pincel Soy un criminal y tú eres la ley Perdona a mi ser vacío Solo se muere de hipotermia En este inmenso frío Esperando tu calor porque salgo todo el mío Bailemos con los labios, si quieres yo te guío Quitémonos la piel, sintámonos como en realidad es La verdad, sí, más de lo que tú ves Tú ves como en serio tengo tanto interés Es escribir una canción y son como las tres Tú eres un mito, una leyenda Que hace que mi alma y mi cuerpo se desprenda Y solo con tocarte tú me alejas de la cuerda Y solo con mirarte hace que yo en ti me pierda Tú eres un mito Una leyenda Un mito, una leyenda Un mito, una leyenda Un mito, una leyenda